Los vacunadores de la S. Moreno y Clavijo llegan a los rincones más apartados del departamento de Arauca vacunando contra el COVID-19. Arauquita será plan piloto con la vacuna de Johnson & Johnson. Otro que pasó al debate de control político en la Asamblea Departamental de Arauca fue el director de la S. Moreno y Clavijo sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19. Los vacunadores han llegado a los rincones más apartados de esta región del país. Acá estamos en la Honorable Asamblea Departamental rindiendo un informe del proceso de vacunación que se lleva a cabo a través de la S. Departamental Moreno y Clavijo. Nosotros tenemos 17 puntos habilitados para el proceso de vacunación. Estamos en 5 de los 7 municipios que tiene el departamento de Arauca. Es un proceso de abordaje grande en territorio. De hecho, nuestros municipios son los que tienen población más distante en la parte de georreferenciación. Y pudimos ir cumpliendo ese proceso de las resoluciones que ha sacado el ministerio y dando cumplimiento a la vacuna entregada y a la vacuna aplicada en nuestra red. Con grandes dificultades. De hecho, hoy di todo el mérito a los vacunadores. Si usted ha visto el tiempo en el invierno, está bastante fuerte en el Piedemonte y en los municipios donde opera la Moreno. Y estos vacunadores no han parado. Esta gente sigue metiéndole la bota al barro y llegando a los rincones más largos del departamento. De hecho, a veces llegamos a tener 5 horas de recorrido hasta llegar a la casa de un abuelito que queda en la punta de Cravo Norte. Y devolvernos solo con una dosis en un día un solo vacunador para poder garantizarle la vacuna en ese rango de edad poblacional. El director de la S, Moreno y Clavijo Wulder Ortiz, manifestó que uno de los hospitales adscritos a la S será plan piloto con la vacuna de Johnson & Johnson, que es solo una dosis. Sí, de hecho, nos lo notificó el ministerio. Johnson & Johnson trae, o Colombia, trae esta vacuna al territorio. Se llama Janssen, es una vacuna que están haciendo un proceso de pilotaje. Y seleccionaron a dos municipios dentro del departamento de Arauca para la aplicación de este biológico. Saravena y el municipio de Arauca. Arauca nos corresponde, me han informado, pues todavía hoy llegan a Colombia y estamos esperando la logística para la distribución en el departamento de Arauca. Se aproxima que para el día jueves, viernes, van llegando estos biológicos al departamento y al municipio de Arauca. Son alrededor de 2.480 dosis que se van a distribuir en la edad de 18 años en adelante. Eso es un proceso de pilotaje diferente a la aprobación que se está manejando actualmente, los 45 años en adelante, que es la nueva resolución que viene en camino. El funcionario manifestó que en los hospitales que pertenecen a la S, Moreno y Clavijo, se han aplicado aproximadamente unas 17.000 dosis. Nosotros en estos momentos tenemos una aplicación de 17.000 dosis en toda nuestra red. Tenemos en stock alrededor de unas 3.000 dosis que, como son resoluciones cambiantes, vamos aplicando y van llegando nuevas resoluciones, nuevos lotes de vacuna y ese es el ejercicio. Lo importante es que en el proceso logístico y de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, se ha logrado que tengamos en disponibilidad siempre biológico para administrarle a nuestra población. Los vacunadores de la S, Moreno y Clavijo seguirán llegando a las áreas más apartadas de los municipios que son adscritos a la S departamental.